Aco, apasionados por la comida. Somos restauranteros de profesión. Hoy por fin he decidido eliminar todo nuestro a ti. Y aceptando nuestras vidas, esta relación prohibida. Y cuando me atrevo a hablar, para cortar con esta historia. Y amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida. ¿Cómo dice? Que el corazón estrella no puede parar de amar por este dulce pecado. Que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar, nos damos sin parar. Lloramos borrachitos de pasión. Cuando hacemos el amor, tú y yo. Y cuando me atrevo a hablar, para cortar con esta historia. Y amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida. Vamos, Dios. Que el corazón estrella no puede parar de amar por este dulce pecado. Que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar, nos damos sin parar. Lloramos borrachitos de pasión. Cuando hacemos el amor, y el corazón estrella no puede parar de amar. Por este dulce pecado, que me lleva al infierno y a la dicha. Lloramos borrachitos de pasión.